¡Suscríbete! 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 La voz se quiere, pero a la mesurita El color azul, el color del mar, lo cambiará, lo coserá Y quemará y alcanzará El color azul, el color del mar, lo cambiará, lo coserá Y quemará y lo cante, ¡no me hice! ¡Sobrecito! ¡Sobrecito! Regálame esta noche, regálame tu vida 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 El color azul, el color del mar, lo cambiará, lo coserá Regálame esta noche, regálame tu vida Hasta ahí el tema, muchísimas gracias por los aplausos